...de Irlandia, Vietnam, Camboya, ocupan absolutamente todo el cilantro, desde los tallos, el bulbo, hasta las hojas. El sabor es impresionante. Sí, sí, el becerro, ¿cómo no? Se me ocurre que le podríamos hasta agregar un poco de jengibre. Si tiene jengibre en casa, aviéntale un toquecito de jengibre a la licuadora. Sí, también, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, vamos a la licuadora, vamos a licuarlo, vamos a licuarlo solamente con un poquito de aceite de oliva, grasas buenas para nuestro organismo. El aceite de oliva es muy bueno. Muy bueno. El pelo, la piel. Hombre, nos ayuda muchísimo, son grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que le vienen re bien a nuestro organismo. ¿Por eso las europeas tienen tan buena piel y todo esto? Sí, 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 bueno, calculo que dentro de muchas otras cosas así es por eso. Le voy a poner, ¿sabes qué? Un toquecito de agua. De agua. Como medio líquido. Ándale, algo así. Se ve rico, ¿eh? Va a quedar buenísima, va a quedar buenísima, Lucía, porque realmente lo que vamos a hacer es que esta salsita la vamos a ocupar como para chopear las quesadillas que tienen una textura crujiente. Ahora lo único que hay que hacer es retirar las quesadillas. Hay que dejar que se liberen del exceso de aceite. Claro, claro. Es importante para esto, voy a tomar una servilleta de estas absorbentes. ¿Y qué es el aceite que tú usas? ¿Cuál es el aceite? Fíjate que el aceite que estamos ocupando acá es un aceite de canola, hecho de semillas de canola. Y también, al igual que el aceite de oliva, el aceite de canola tiene una mayor concentración de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que le vienen re bien a nuestro organismo. Es muy importante eso, ¿no? Sí, además de todo, tiene un punto de humo más elevado y es por eso que se puede ocupar para esta técnica de fritura, ¿no? O para freír. Ah, mira, qué buena onda. De pronto, la gente piensa esto de, no puedo comer algún platillo que haya sido frito. Si la técnica es buena, si nuestro aceite está en buena temperatura, realmente las quesadillas no van a absorber grasa. Simplemente lo vamos a ocupar. Pero aparte, mira, lo secas, lo secas perfectamente bien. Ahí está. De aquí, bueno, para presentarlo, se me ocurre que pueda ser así, ¿no? Como si fueran unos tacos de canaza de la calle. Ándale, sí, claro. Lo podemos poner sobre un recipiente con papel de estraza. ¡Ándale! Ay, mira, se ve bien mexicano. Ándale. Podríamos hasta tirarle un poco de pimientuca, ¿no? A mí me encanta la pimienta, así que le pongo un poco de pimienta. Sí. Lo volteo por acá. La salsa quedó lista. ¡Oh! Ahora la salsa. ¡Wow! Bueno, se ve espectacular. Mira, 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 ahí viene. Gracias, Yayito. Pásamelo. Buenísimo. Ahora sí, venga para la salsa. Lo podemos hacer más o menos así. Checa la textura, Lucía. A ver, a ver. Checa, señora, checa la texturita porque va a quedar... Oye, parecía como un licuado, ¿no? De durazno. De durazno. No, bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Le podemos poner el cilantro que había yo mencionado, lo pongo más o menos así, lo llevo a mi plato de presentación, ¿eh? Y bueno, para no batallar, lo ponemos más o menos así, ¿eh? Se los volteo. Y con esto terminamos nuestra primera receta. Ojo, señora, por favor. Sierra, madre, es toda la frescura del mar en su congelador. No acepte imitaciones. Vámonos con la siguiente receta. Vamos a hacer un complemento perfecto para las quesadillas. Una bebida, una bebida con vino tinto. Si nos sobró vino tinto el fin de semana, bueno, vamos a hacer una bebida que inclusive podemos compartir con los chabones, con los pequeños, ¿no? Porque va a ser muy poquita la cantidad de vino que vamos a ocupar, así que vamos a utilizarlo. Lo primero que vamos a hacer, le vamos a poner a nuestra jarra una mezcla de frutas. Podemos ocupar manzanas. ¿Te gustan las manzanas? Ay, me encanta. Además, dicen esto de que una manzana al día nos mantiene lejos de la enfermería, ¿no? Eso dice. ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué. Fíjate que contiene, por supuesto, muchísimos antioxidantes, contiene fibra. Ah, entonces es para que te pongas más joven, más guapo, más de algo. Y sí, lo voy a combinar. ¿Te gusta la nectarina o los duraznos? ¿Te acuerdas que usamos duraznos por allá? Sí. Podemos ponerle la nectarina, que es el primo o la prima hermana de los duraznos. Le vamos a poner fresas, muchísimos antioxidantes también y vitamina C con las fresas. Además de todo, así sola, es una fruta, la verdad, bastante sensual, ¿no? Yo siempre, yo siempre lo he pensado. La fresa, sin duda. Y ahora estamos en plena temporada de toronja, así que vamos a ocupar las supremas de toronja. Claro. Esta que es rosada, que tiene un sabor increíble. Le vamos a poner todos los gajitos o las supremas de toronja. Ajá. Le vamos a agregar un poco de azúcar o endulzante, podría ser un poco de miel de maíz. Yo le voy a poner un toque de azúcar, más o menos así. ¡Ah, dale! Oigan, ¿sabes con qué se van a despertar? Checa, checa lo que voy a decir. Si no, vienen dormidos, ¿eh? No comieron. Checa, checa. A ver. Estas ya me las conozco, Lucía. A ver, a ver. Todos los lunes es el mismo batallar. Hoy martes, que parece lunes. Ajá. Este, muchachos, Fonsecón, ¿quieres que le ponga un poco de vodquita? ¡No, cheque! ¡Cínico! Eres un cínico. Un poquito de vodquita, ¿no? Para que despierten. No, no quieren. No, la banda tampoco quiere. No. No. ¿Nada? No, nada, nada. Bueno, le voy a poner entonces nada más una salpicadita ligera, muy ligera. Exacto, no, pues ya sabes que yo no quiero, no me gusta. ¿Ah, sí? No. O sea, por fin, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, está bien. Ya le agregamos el vodka. Ahora me sigo con el vino tinto. Ese vino tinto que nos pudo haber sobrado, ¿estás de acuerdo? Ese sí, todo. ¡Órale, pues! ¡Que se lo eches todo, cheque! ¡Uy, mira nada más! ¡Qué rico! ¡Se ve espectacular! ¡Ay, ay, ay! Oye, se ve espectacular. Y ahora le podemos agregar, ¿sabes qué? Un poco de agua mineral. Puede ser agua mineral. Muy bien. Esto es así. ¡Ándale! ¡Ándale, pues! No, hombre, pero está a gusto. Muy, muy a gusto. Saben, ¿sabes? A mí me encantaría mejor con unas varitas de canela ligeramente tostadas. Le daría un excelente sabor. O lo vamos sirviendo más o menos así. Por supuesto, primer plano, el disco de Lucía. Señora, está impresionante. Y tiene todas las canciones de muchos de tus discos que han sido como éxitos, éxitos indiscutibles, como Enamorada, Corazón de Piedra, ¿no? Que es un clasicaso, Juntos por Costumbre, Culpable Inocente, esta de Un Nuevo Amanecer que está re buena. ¿Y es de tu hijo? Es de mi hijo, de Pedro. Sí, de Pedro. ¿Qué edad tiene tu hijo? Acaba de cumplir 21 años. Fíjate, fíjate, talentoso, talentoso, igual que la mamá. Mira, lo servimos más o menos así. Gracias. Primero, los líquidos. No, pues entonces te pones cuete sin sentirlo, ¿no? Así rapidito, de que dame algo para emborracharme rápido porque no me gusta tomar. Está ligerito. Está ligerito, sí. Digo, hoy yo le exageré con el vodka para que despierte Fonseca, pero... ¿Y después se lo van a tomar ustedes? Las personas... ¡Ay, mentirosos! Las personas comunes, como tú y yo, Lucía, le hubiéramos puesto menos vodka, pero como lo vamos a compartir con el Fonsecón... Sí, para que despierta. A ver, Fonsecón, ándale, ven. Ven, ándale, deja tu cámara y vente para acá. Ándale, 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 ándale. ¿Eh? Nada más porque me estás insistiendo. No más porque me estás insistiendo. Nada más con mucha insistencia. A ver, venga, está para acá nuestro plato de presentación o el espacio de presentación. Fonsecón, Lucía, pues tírate a matar, Fonsecón, ándale, ándale, como normalmente... Oigan, ¿lo han visto cómo hace los turbos? ¿Cómo? Abre la boca completa del tamaño de la copa, Lucía. No. Y de ahí se lo echa. Ay, no, es que si tiene una boca. Está muy mal, está muy mal. ¿Te gustó, Fonsecón? Está rico. Bueno, qué bueno que ya te despertaste. Preparan a otros dos, ¿no? Señor, señora, no se muevan. Estamos cocinando, estamos cocinando con Lucía Méndez. Ya volvemos. Qué lindísima. Así es, mi chef. Lucía Méndez sigue con nosotros y nos acompañará a ver el resumen que preparamos para usted. Ya volvemos al sabor del chef. Alimentos ricos en vitamina C como fresas, guayabas, kiwis, duraznos, toroncas y naranjas. Cierre la puerta a las enfermedades comiendo rico y sano. Ya estamos de regreso, señora. Qué lástima. Todo lo que tiene un principio y tiene un fin. Claro. Pero, Lucía, ojalá vuelvas a cocinar con nosotros. Muy amable. De verdad, lo pasamos muy bien. No, al contrario. Un regalo de la producción. Gracias. Nuestro libro, por supuesto, un cuchillo. Te lo pongo acá para ahora que cocines en casa. Pero no es de mujeres asesinas, ¿verdad? No, este no es de mujeres asesinas, pero se podría incluir porque mira el tamaño que tiene. Gracias, Lucía. Un verdadero placer. Gracias a ti. Me encanta. Me encanta estar aquí. Es tu casa cuando quieras y lo sabes. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias a usted. Sí, señor, señora. Muchas gracias. Agradecemos a Pescados y Mariscos Sierra Madre. Acuérdese, busque el original. Le digo gracias y nos vemos mañana. Ya mañana es miércoles, así que nos vamos acoplando media semana. Le vamos a tener recetas fáciles, saludables y económicas. Y aprovecho para mandarle un gran abrazo a Miguel Ángel Butanda, que el día de hoy es su cumpleaños. Abrazo y muchas, muchas felicidades. Gracias, Lucía. Felicidades, mi amor. Al contrario. Señora. Anyál. Citadora. No. No. No.